Chupitos USA, entra el segundo baile anual del carnaval de Barranquilla En México, 8 de febrero, presentación en vivo El grupo folclórico, Cuepa G Empieza a la hora de la tarde, en las mezclas DJ Beyond, DJ Fernan, DJ Carlos, DJ Chamo Comida tipia posteña, con tu entrada participa en la rifa de dos pasajes A Miami, entrada general, solo 10 dólares Para reservas, 908-576-6067 Chupitos USA, tono 96, Morris Avenue, Elizabeth, New Jersey Y aquí lo vives que no goza, en Chupitos y en la Nerosa Y aquí lo vives que no goza, en la Nerosa